Es la voz auténtica del sentimiento y del Perú profundo, Rosita de Guaribamba y su orquesta internacional, inconfundibles de Ayacucho. ¿Cómo quieres comparar tú la rosa? Comparar la rosa con el flabel. La rosa es una flor muy delicada, tenga mucho cuidado con lastimar. ¿Cómo quieres comparar tú la rosa? Comparar la rosa con el flabel. La rosa es una flor muy delicada, tenga mucho cuidado con lastimar. Aquí es la rosa linda y delicada, cuando hay alegrías me alegro, cuando hay ofensas también respondo, cuando hay tristezas también se llora. Aquí es la rosa linda y delicada, cuando hay alegrías me alegro, cuando hay ofensas también respondo, cuando hay tristezas también se llora. Como quiero comparar tú la rosa, comparar la rosa con el clavel La rosa es una flor muy delicada, tengo mucho cuidado con lastimar Como quiero comparar tú la rosa, comparar la rosa con el clavel La rosa es una flor muy delicada, tengo mucho cuidado con lastimar Aquí es la rosa linda y delicada, cuando hay alegrías me alegro Cuando hay obesa también respondo, cuando hay tristeza también sé llorar Aquí es la rosa linda y delicada, cuando hay alegrías me alegro Cuando hay obesa también respondo, cuando hay tristeza también sé llorar Así se baila Con gusto y alegría Carlos de la Cruz Sonia Porras Soy enemiga veneno de las traiciones Soy para las chismosas, soy mucho peor Te da cuidado con provocar y ofender Puedes arrepentir y luego llorar Soy enemiga veneno de las traiciones Soy para las chismosas, soy mucho peor Te da cuidado con provocar y ofender Puedes arrepentir y luego llorar ¡Qué bien goza Michael Baldín Vila!